A mí lo que me interesa es que cuando se está pasando el río no se cambia de caballo, por eso nuestro Congreso Nacional que se ha sometido a una pequeña reestructuración, yo estoy decidido a que un hombre de la calidad de Eduardo Estrella sea respetado y que siga la cosa exactamente igual. Que no se cambie. Que no se cambie.